Para mí la pastelería es como una especie de alquimia, todo está por hacer. Se trabaja con el sabor, con el gusto, con el conocimiento, con la reflexión. Yo siempre digo que el mejor postre es aquel postre que te lo acabas y quieres otro. Gracias por ver el video.